Pero todavía eres muy bebé para maquillarte. ¡Yo no soy un bebé! Eres una lady. A ver, párate como una lady. Así. Uy, yo estaba pero feliz. Y mi esposo me mira y me dice, acá los niños no toman Coca-Cola, me dice. Y yo, bueno, que sepan lo que es una fiesta latina, caramba. Yo toda ilusionada, todo. Vienen los vecinos, todo ahí, todo. Los niños pedían permiso para poder agarrar algo. No es como nosotros lo hacemos, con la decoración, con la animación, pero sí hacen una buena fiesta. ¡Oye, Sara, mira! ¡Uy, uy! Está bonito, como un rapunzel. Pero todavía eres muy bebé para maquillarte. ¡Yo no soy un bebé! Eres una lady. A ver, párate como una lady. ¿Sí? Así. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Eres chusote. Bueno, ¿tú estás contenta con tus dos princesas? Tienes que decirle que está bonita, que fiu-fiu, tan guapa. ¡Tienes que decirle que está bonita, que está bonita, que está bonita, que está bonita. ¡Uy, Sara! ¿Tienes que decirle que está bonita, que está bonita, que está bonita? ¡Ah, po! ¿Qué? ¡No, no! ¡Cállate! El pobre ayer tuvo un estrés el Wolfgang, porque agarra, y me di cuenta de que a la ida de llevar a las niñas, porque le tocó llevar a las niñas el lunes, se le tocó, se topó con un tráfico tremendo. Y en medio del tráfico, que estaba ya de muy mal humor, Sara se pone a cantar músicas navideñas, y Wolfgang no podía decirle nada, porque no es bonito callar a una niña que tiene esa ilusión, esa felicidad, y ¡cállate! ¡No, no, pues no, no! Y el pobre no podía decir nada, y Sara repetía, y repetía la música. El pobrecito ayer la pasó mal en la mañana. Mañana normalmente también le toca llevar a la niña a Milena, porque Sara no va al kindergarten, ya que ella le toca terapia mañana. Entonces, este, va a ir él, pero él se regresa, no se queda en la empresa, ya. Así que, normalmente, ese es nuestro interiorario de los lunes y miércoles, Wolfgang se encarga de llevar a las niñas a la escuela. Pronto, pronto, se acerca el cumpleaños de Sara María, de mi princesa, que está hermosa y que está bien. ¿Enseñales tu pelo rojo, mi amor? Tu pelo rojo, enséñale. Ahí está su pelo rojo. ¡Mmm! ¡Ay, miren! Tiene, miren esa cinta, ¡qué bonito! Yo me pregunto, ¿cómo estas niñas me han sido tan lady? Si yo era como un niño de chiquita. Era un niño, literalmente. ¿Y tu anillo? Enséñale tu anillo, mami. ¿Qué? Tu anillo, tu anillo. Enséñales. Miren, anillo. Fiu, fiu. Bueno, se acerca ya el cumpleaños de Sara, ¿ok? Entonces estoy en ese trajín. Yo estaba pensando invitar a un par de compadres de Sara aquí a la casa de la escuela, perdón, del jardín. Ya es el jardín todavía, no es la escuela, escuela. La cosa es que, yo lo llamo así, la cosa es que yo estaba pensando en eso, pero todos van a venir con papás, ¿ya? Y se me va a llenar de gente, ¿ya? Y porque la mayoría son amigos míos también, no solamente amigos de mi hija, sino amigos míos, mis mejores amigas y vecinos, amigos míos también. Entonces también los he invitado. Entonces yo estaba pensando que no, mejor es así. Voy a festejar con anterioridad el cumpleaños de Sara. El cumpleaños es el 30 de diciembre, cae un viernes. Pero lo voy a hacer un 23. ¿Por qué? Porque hasta el 23 hay clases en el jardín. Entonces, entonces me va a tocar a festejarle antes. Yo estaba con un poco de duda, pero justo hablando con mi tío, porque ya en Perú vamos a festejar el cumpleaños de Milena por febrero. Y vamos a hacer su bautizo. Yo quería hacerlo los dos juntos, pero no se festejaría tal vez en el cumpleaños de Milena. Entonces mi tío me dice, hija, si tú crees en Dios, puedes festejar el cumpleaños antes. Ya no hay ningún problema. Entonces yo digo, pucha, entonces voy a hacer también lo de Sara antes para que comparta con sus compañeritos de la escuela, del jardín. Y estoy pensando decirle, bóscame, pero que acepte. Pero sí, claro que sí va a aceptar en hacer un pastelito para ese último día de asistencia. Y también para compartir con sus compañeritos, bueno, los que vayan hasta el último día, ya para que comparta. Así ya no tengo por qué. Bueno, perdón, ya no tengo que invitarlos aquí a la casa porque si no se me va a llenar más de adultos que de niños. Pero ya el 30 mismo, que cae viernes 30 de diciembre, sí le voy a hacer su fiesta todo regio allí, como siempre se lo hago. Ya porque también quiero que tenga algo muy bonito, muy especial, como todos los años. Y también porque a Milena se le va a festejar y no para que también tenga su cumpleaños. Bueno, ahorita es una tarde tranquila y estamos aquí en casa con mi esposo y mis hijas, ¿ok? Hoy la verdad hemos comido Kentucky French Chicken porque en la mañana me dio ser de bella durmiendo. Fui, cumplí con mis tareas de llevar a las niñas a la escuela, todo. Regreso, tomo desayuno, me puse a hacer unas cosas con el celular y ¡juá! Manqué, como dije yo. De verdad, me quedé dormida como hasta las 12, 12 y media. Y luego con la misma me levanté a hacer el orden que hago todos los días, esas cosas que hago todos los días. Me gusta dejar un poco ordenado para que cuando las niñas vengan y encuentren ordenado ya es otro desastre lo que van a hacer. Pero ya no tengo, no se acumula el desorden, ¿no? Me gusta mantener ordenada la casa. Entonces, la cosa es que me puse a hacer eso y quería aspirar, pero ya no me tocó tiempo porque también tenía que bañarme, lavarme el pelo. Entonces, todo lo hice súper rápido y con la misma justo terminé a la hora que quería terminar para poder salir temprano a recoger a mis hijos. Luego de eso me dio, la verdad, un poco de, como que de cosa regresar a la casa porque dije, no, voy a estar encerrada, no, tengo que salir. Porque aquí el invierno en Alemania es muy oscuro y es por eso que existe también mucho con o sin todo este tema de la guerra, todo este tema del COVID. Mucha depresión ya en esas temporadas de invierno aquí en Alemania existe mucho la depresión. Y como yo ya pues estoy medio en esa situación, claro, está llevable, ¿no? Todo bien, pero tengo momentos así de crisis, ¿no? Entonces, como que eso no me ayuda, así que dije, no, vamos, vamos a comprar lo que sea, dije. Me fui al mall del Debs en Regansburg, compré unas chucherías para las bebés, como habrán visto esos aretitos, la colita roja, unas cositas chiquitas y ya me vine. Y como ya era tarde, dije, no, mi hija me dice, mamá, quiero pollito con papas y pollito con papas para ellas es el Kentucky Fried Chicken o el McDonald's. Entonces, yo dije, no, vamos al Kentucky. Compré comida y me traje aquí, comimos eso y ya, ya, eso fue mi día de hoy. Tuve que salir porque no quería estar todo el día encerrada aquí. Y bueno, les cuento una cosa que estoy en esto de hacer las últimas compras, que si me falta algo, espero que no, porque a mí me suele suceder de que para mi viaje a Perú, que ya se acerca, para los regalos de Navidad, todo, siempre me falta algo a última hora y estoy viendo, ok, los regalos ya están allí, pero no los he cerrado, quería cerrarlos, pero no lo voy a hacer porque mi esposo suele comprar chocolatitos para ponerlo, no, para poner dentro de la bolsita, entonces, este, no los he cerrado aún, voy a esperar a que mi esposo compre los chocolatitos para poder cerrarlos y quiero comprar los chocolates una semana antes de Navidad, así que no hay ningún problema. Aquí está Milena, creo que quiere hablar. Hola. Hola. ¿Cómo están? Dile. Uy, este es tu borriguito, creo, es tu carnerito, ¿no? No hay más chave. Ah, tu chave. Es lo mismo. Y bueno, estoy en todo ese ajetreo de hacer las últimas cosas de Navidad, las últimas cosas que necesito para los regalos, pensando en lo que voy a hacer, qué bocaditos voy a dar el día del cumpleaños de Sara, en todo eso. Para mí, los cumpleaños son muy importantes, siempre los festejos. Para aquí, para los alemanes, para aquí los alemanes en los cumpleaños, pues, no es que sea la gran cosa, no los festejan como nosotros los latinos. Lo que sí he visto es que cuando hacen Runde Gebursa, ¿qué quiere decir? Cuando cumplen 10, 20, 30, 40, 50 años, o sea, redondito, ahí sí se esmeran, o sea, ahí sí lo festejan. No es como nosotros lo hacemos, que con la decoración, que la animación, que es, no, pero sí hacen una buena fiesta. Después, no son de festejar. En cuestión de cumpleaños de niños a los que yo he ido, pues, es muy tranquilo, solo hacen un compartir de un pastelito, o no, o sea, tal vez, tal vez en lo que he visto que comparten un poquito de comida o algunos bocados y ya está. No se bailan ni nada, solo hacen juegos, ¿no? Comen su pastel, hacen juegos y ya está. O sea, vienen solo los niños, no van los padres, no es como en Perú, que va el papá, la mamá, la abuela, la tía, toda la manada. No, acá mandan a los niños. ¿Sabes que yo no confío mucho en enviar a mis hijas? Bueno, solamente la he hecho la semana pasada, bueno, el mes pasado, no, en octubre, lo hice por el cumpleaños de la vecinita con madre de mis hijas también, porque la mamá, bueno, yo le dije, voy yo, le digo, le pregunté, no sé por qué. La cosa es que me dijo, no, que para los niños no tengo espacio, y no tenía espacio, y en sí eran unas cuantas niñitas, solo niñitas que había invitado y nada más. Entonces, igual también el cumpleaños del otro compañerito de Sara que fuimos ayer, también fueron los niños nada más, ¿ya? Y son los papás que se encargaron de cuidar a los niños, y ya al último, cuando terminó la fiestecita, pues vinieron a recoger. Y sí ponen un horario, por ejemplo, de 2 a 5, de 2 a 6, y ya está. Entonces, lo que yo estoy pensando hacer es hacer esta reunión en el kindergarten de mi hija, el 23, ¿ya? Y este, porque su cumpleaños es el 30, como les dije, pero estoy pensando en hacerlo el 23, ¿ok? Y voy a hacerlo ahí para sus compañeritos del jardín, y ya el 30 mismo, en su cumpleaños, lo voy a hacer aquí en casa con los vecinos del pueblo, del alrededor, ¿no? Es su amigo de todos los días. Para mí, los cumpleaños es algo muy importante. Yo los festejo como tiene que ser, con decoración, que el brillo, que todo, que las invitaciones, es que los bocaditos, que el pastel. Ya no es como antes, cuando lo hice al principio, ya trato de poner ya no tantos chocolates, ¿ok? Porque la primera vez que yo hice el cumpleaños de mi hija, sí fue chistosa, aquí les voy a contar este story time del cumpleaños de mi hija. Yo les cuento que el primer año lo festejé en Perú, lo hice a lo grande, algo que es típico en Perú festejar el primer año del niño, o de la niña. La cosa es que el segundo añito lo festejé aquí en Alemania, y lo quise hacer muy bonito, lo decoré, le puse bocaditos de Perú, que chocolatito por aquí, por acá, que la gelatina, que la Coca-Cola, que esto, que el otro. Uy, yo estaba pero feliz. Y mi esposo me mira y me dice, acá los niños no toman Coca-Cola, me dicen. Y yo, bueno, que sepan lo que es una fiesta latina, caramba. Yo toda ilusionada, todo viene, los vecinos, todo ahí, todo. Los niños pedían permiso para poder agarrar algo. Y yo estaba ahí que decía, ay, ¿por qué no comen? Era mucho dulce para ellos. Yo le puse demasiado dulce, la verdad, es que me quedé así. O sea, les gustó muchísimo todo, como lo hice para ellos. ¡Wow! ¡Qué tanto rosa, qué tanto glitzer y todo! Pero glitzer es el brillo, ¿no? Que me gusta mucho el bling-bling a mi hija también. La cosa es que ellos pedían permiso a la mamá para poder agarrar un dulce. No tomaron cola, la mayoría tomó el juguito o el agua, qué sé yo. Yo desde ese día, de verdad, que hice el cumpleaños de mi hija, yo sigo haciendo la decoración todo. Le pongo algunos dulcecitos, pero ya le pongo más cosas como comida, ¿no? O sea, salchichita, quesito, uvita, trato de colocar mitad, mitad. Como que ya voy cambiando esa cosa porque, bueno, hay que entender que son, pues, alemanes, ¿no? Así que eso fue lo que me pasó en el cumpleaños de Sara María, la primera vez que lo hice aquí en Alemania, ¿ok? Y lo que para ellos también les sorprendió es que ellos recibieran un regalo por haber venido al cumpleaños. Algo que esto aquí no hay. Entonces le di su regalito con dulcecitos, que si eran pocos, ¿ok? Y con un regalito extra, les encantó, ¿ok? Y yo hago siempre eso, solo que en cuestión de bocaditos ya le coloco menos chocolate y no cola. Lo que sí toman algunos niños es la Fanta, ¿ok? No la cola, pero sí la Fanta. Y ya les pongo jugo, ya les pongo agüita con gas, agüita sin gas y todo eso. Trato como que he cambiado ya esa cosa porque sí, la primera vez. Yo quise que sea bien peruana, a mí me gusta eso. Para mi esposo también festejar un cumpleaños, como les dije, o no sé si les dije, no es algo muy importante. Pero desde que está conmigo lo hace porque para mí sí es muy importante porque es un día especial. No le hago el fiestongo, a excepción de su cumpleaños número 50, sí le hice una reunión muy bonita. Invité a sus mejores amigos y todo. Pero él sabe que se tiene que festejar porque es algo sagrado para mí y quiero que mis hijas no pierdan esa costumbre de festejar su cumpleaños. No tiene que ser a lo grande, ¿ok? A excepción del ronda que gusta, como le dije, si compren 20, 10, qué sé yo. Pero siempre festejar porque el día en que uno nace es algo muy especial. Y mi esposo lo sabe, lo ha aceptado. Él sabe que en su cumpleaños siempre invitamos a algunos amigos. Ya se hace una cenita bien bonita. Le hago algo muy bonito ese día, ¿ok? No es el fiestongo, pero le hago algo muy especial. Así que estoy en todo eso, mi gente. Y ya, bueno, en estos días tengo que ir haciendo, ¿verdad?, una lista para ver lo que me hace falta. En cuestión de regalos, en cuestión del cumpleaños de Sara. Y hablar con Holcom para ver si me puedo hacer el pastelito para el 23. Bueno, mi gente, ahora sí, aquí les dejo el video. Espero les haya gustado. Es algo cortito. Esto de los Vlog Max para mí es algo un poquito difícil. Porque en sí yo no soy muy consecuente con los videos. Pero quise hacer, comprometerme a hacer estos Vlog Max. También de paso para ser más consecuente con mis videos, ¿ok? Porque de verdad me gustaría crecer mucho en este medio del YouTube. Y los invito, si me estás viendo tú por primera vez, te invito a que te inscribas a mi canal. Le des like, comentes y compartas para así poder crecer más. Y tú, ya que me sigues desde hace tiempo, muchísimas gracias por estar conmigo. Les deseo un lindo día el día de mañana. Y nos vemos mañana nuevamente. ¡Chao!